¡Gracias por ver! Ya solo quedan ocho equipos en el certamen y todos ellos tendrán que sacar a relucir toda su experiencia y calidad si es que quieren mantenerse en carrera. El ambiente que tenemos es realmente impactante. Por momentos el aliento de la gente es ensordecedor. Por el momento no se pueden sacar distancias. Es un pase que rompe la defensa. ¡Le pegó de más! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Inolvidable! ¡Ahí está el autor del gol! Terminó mareando la defensa rival con esa sucesión de pases. El juego vistoso nunca, pero nunca pasa de moda. Fue, es y será la forma más efectiva de conseguir buenos resultados. Se pone de nuevo en juego el balón. Están uno a cero. Sí. Sin problemas, contiene el arquero. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. No jugaron un mal partido. No es que el rival los haya pasado por arriba. De hecho, la diferencia es mínima. De un solo gol. Además, este equipo tiene mucho margen de mejora. Tiene que hacer. Y si quieren empatarlo, van a tener que arriesgar un poco más. Así es, Rodo. ¡Le va a pegar! ¡Del arquero! ¡Impresionante el uno! ¡Impresionante! ¡Impresionante el uno! Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. Tira un pase largo hacia adelante. El juez pira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Dejó pasar una gran chance para ponerse en ventaja en esta serie de ida y vuelta. Ha igualado como local. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido?